¿Cuentes y acordes como construcción colectiva y alogante es una iniciativa que busca crear dispositivos, estrategias, acciones? Que nosotros hemos llamado fuentes porque permiten el tránsito de un núcleo de saber de los estudiantes a otro núcleo y acordes porque permiten que este tránsito se dé de manera bonita, de manera agradable, que le permita a los estudiantes sentirse bien. Es una propuesta que va a caminar hacia disminuir la excepción escolar. Me parece muy importante que las profesoras empiezan a indagar lectura del contexto, identificar y caracterizar a su población y por lo tanto mirar, como decimos nosotros, los ajustes curriculares, los ritmos de aprendizaje, mirar los ajustes que tienen que ver también desde los entornos y dentro de la institución. El mundo mexicano para ellos es el aula de la aceleración del aprendizaje, en donde recibimos visitos con estrategias lógicamente provenientes tanto de la ciudad como del campo, producto pues de sus causas diríamos de la estrategia, el desplazamiento gozado, la agonización del conflicto en municipios, o situaciones de carácter familiar o situaciones de carácter que hay en un peligro, pues que existen en las ciudades correspondientes en sus sitios escolares. Como experiencia y como reto, pues ha sido la enseñanza de la lengua de señas y de todos los conocimientos que ello implica en esta aula para estudiantes sordos. Un aula mitigado, que es decir que tengo estudiantes niños desde el grado de transición hasta el grado quinto. Ven todas las áreas en su primera lengua y ha servido como una herramienta comunicativa que ha habido en ellos su lengua materna, que es la lengua de señas. Me gusta aquí en el colegio, me gusta como me diseña la profesora, es un espacio donde puedo aprender, como una familia, donde los niños sordos y los niños oyentes, pues mantenemos como una amistad, como una familia unidas. Mi nombre es María Eugenia Mundo Sorteco. Nuestra experiencia de cuentas y acortes tiene dos objetivos puntuales. Uno tiene que ver con el desarrollo de las habilidades comunicativas y matemáticas en los niños, y el otro es la transformación de la práctica pedagógica de los maestros. Mi profesor es María Eugenia Mundo Sorteco. Mi profesor es María Eugenia, es una persona tan imártica como una persona. Ella no me ha gustado mucho con un solo cuaderno, es bueno porque me queda el bolso muy bien. Y a pesar de que es en un solo cuaderno, no hay un rebotador y tal, 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 tal. Nos ayuda a organizar las cosas, las materias y muchas otras cosas. Soy docente de la sala de aceleración del aprendizaje y teniendo en cuenta que es una sala que tenemos una población muy diversa, con discapacidades y niños vulnerables, esperamos que a futuro la experiencia de cuentas y acortes posibilite que ya no rotulemos más a los niños, que entendamos que la diversidad es una condición natural y que los puentes deben extenderse desde la primaria hasta el bachillerato, la educación media y la educación universitaria, para que todos los niños y las niñas puedan acceder en iguales condiciones a una educación de calidad. ¡Gracias!